Buen día alumnos y bienvenidos al taller del LibreOffice Calc, procesador de hojas de cálculo. El día de hoy realizaremos la práctica correspondiente a tablas dinámicas. Para ejecutar la práctica del día de hoy necesitaremos como siempre un archivo que se encuentra cargado dentro de la lista de descargas de este curso. El archivo tiene como nombre tablasdinámicas.ods. Al dar doble clic sobre este archivo se puede ver que lo que tiene es un detalle o un resumen de ventas. En la columna A podemos observar los meses que están en desorden. En la columna B podemos observar la obra. Este detalle de ventas corresponde a una ferretería. En la columna C el concepto de la venta, es decir, albañilería, yeso, carpintería, etc. Y en la venta el porcentaje de ventas que se ha vendido o la cantidad de venta que se ha efectuado sobre ese rubro. El objetivo de esta práctica es construir una herramienta de reportería utilizando para ello las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son herramientas muy útiles que incluyen las hojas de cálculo que nos sirven para resumir datos clasificados por cada una de las columnas. Para ejecutar una tabla dinámica vamos a utilizar el asistente que viene incluido en la herramienta, pero primero vamos a proceder a seleccionar los datos. Los datos deben incluir el nombre de la columna, pues el asistente de tablas dinámicas hace referencia a la primera fila como nombre de la columna y a los datos numéricos. El subtotal que se refiere a la suma de todas estas cantidades la vamos a dejar aquí nada más que para referencia. Luego de ello vamos a utilizar el menú desplegable datos y de este menú vamos a seleccionar la opción tabla dinámica. Fíjense que en esta opción solamente se encuentra marcada la funcionalidad de crear, pues no tenemos otras tablas dinámicas para actualizarlas o eliminarlas. Dando clic en la opción vamos a encontrar la primera ventana del asistente, la cual se refiere a la selección del origen de los datos. Recuerden que el origen de los datos se refiere a esta información que nosotros tenemos recogida en esta tabla. Al igual que ustedes lo hacen en cualquier otro procesador de hojas de cálculo, como por ejemplo Microsoft Excel, se podría seleccionar una gran cantidad de información para relacionar como fuente de datos. Además existe la posibilidad de seleccionar el origen de datos registrado en LibreOffice que viene a ser un archivo de base de datos o un archivo tipo CSV o un archivo del programa BASE para introducirlos y con ello generar el reporte. Por el momento, y para ejemplificar esta práctica, vamos a mantenerlo en selección actual. ¡Gracias!